También le tengo que decir que Javier Arenas es el vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, uno de los tres vicesecretarios y por lo tanto tiene un papel muy destacado en el partido, tal y como reconoció el propio presidente del partido, Mariano Rajoy, el otro día, y es una persona muy importante en el Partido Popular. Sí, señor. Y con relación al gobierno, eso tiene que ser decisión del presidente del gobierno.